¿Cuántas veces más van a caer en este tipo de situaciones los médicos por egos, por falta de administración, por falta de ganas, por falta de interés? Es una vida. Todas las personas tenemos derecho a la vida, a que nos atiendan debidamente, a que no se nos niegue en ningún momento la atención médica. Y más, si está en peligro, en riesgo la vida misma. Es increíble ver, a mí me molesta bastante ver cómo todo lo que dicen estos documentos se contradicen a lo que en su momento el Instituto de Vicemin, del Hospital Licenciado Arturo Montiel Rojas, en cuanto vieron lo de mi queja...